En este momento iniciará ya su intervención. Señoras y señores asambleístas, gracias por recibirnos el día de hoy. Yo no quiero hablarles de las estadísticas que ya mis compañeros han hecho referencia. Yo quiero hablarles de las personas que están detrás de esos números, de lo que ellos viven, de lo que significa cada día enfrentarse a una situación de enfermedad extrema, de saber que su tiempo de vida es limitado, de lo que eso significa para una familia, porque recordemos que la atención paliativa no es una atención centrada en la enfermedad, es una atención centrada en la persona, en su entorno. Por lo tanto, cuando beneficiamos a una persona que está padeciendo de este sufrimiento, de una enfermedad que requiere atención paliativa, no solamente beneficiamos a esa persona, sino a todo su entorno, a su comunidad. Hoy estamos aquí para pedirles no solamente que ustedes aprueben esta ley, porque la atención no basta con que subamos la cobertura. No es solamente necesario que los números se inflen. Necesitamos garantizar calidad en esa atención. Necesitamos poder estructurar equipos multiprofesionales e interdisciplinarios que puedan cubrir todas las dimensiones del ser humano, que puedan ver todas sus necesidades y ayudarles en este proceso. No solamente es cuestión de estar con ellos, hay que hacerlo bien. Por eso hoy no solamente quiero pedirles que aprueben esta ley, sino que asuman el compromiso de convertirse en custodios de su cumplimiento, en que todas las demás instancias que deban participar para que no sea simplemente un texto escrito en un papel, sino que se convierta en una realidad. Hace poco nos preguntaban cuáles son las estrategias para que los cuidados paliativos sean realmente aplicables a todos los que lo necesitan y dejen de ser un privilegio. Yo resumiría eso en una sola palabra, responsabilidad. Y eso es de lo que estamos aquí, a pedirles responsabilidad en sus decisiones, a pedirles que como ustedes tienen el poder de hacerlo, lo utilicen con sabiduría, lo utilicen en función de aquello para lo que estamos aquí. La misma responsabilidad que tenemos que asumir los profesionales sanitarios para formarnos bien, para hacer un buen trabajo, esa misma responsabilidad que pedimos a la prensa para asumir ese compromiso, a la academia para incluir los cuidados paliativos dentro de sus pensum y a las demás instancias necesarias. La formación de reglamentos, la participación de los diferentes ministerios, salud, economía, de la seguridad pública y de la seguridad privada. Solamente el trabajo mancomunado de todas estas instancias nos van a permitir que de verdad la ley pase a ser un hecho tangible, no solamente palabras escritas. Por eso hoy les agradecemos por utilizar el poder que ustedes han ganado a través de las urnas y que implica esa responsabilidad, la responsabilidad de actuar, de trabajar, de decidir en función del bienestar de la comunidad que los tiene aquí. Gracias por ser consecuentes, coherentes y responsables en sus decisiones. Muchas gracias.